hoy en la Garza Resistente vamos a hacer algo distinto vamos a mirar algo que es digamos que tiene corazón linux pero no es GNU hoy en la Garza Resistente vamos a mirar a Chrome OS hola qué tal amigos de la Garza Resistente bienvenidos a este nuevo vídeo como les decía en la introducción hoy vamos a mirar a Chrome OS Flex es una versión de el sistema operativo de Google está pensado para instalarse en cualquier dispositivo y cualquier dispositivo en este caso con arquitectura de 64 bits viene con una versión en vivo o sea toma de GNU Linux esto de poder probar las distribuciones lo cual me parece muy acertado así que bueno vamos a mirarla vamos a mirar un ratito lo que lo que están viendo ahora son fotos que yo tuve que hacer de la pantalla porque no tenía forma de hacer la captura todavía no había iniciado el sistema operativo así que lo que hice fue capturarlo con mi móvil para mostrarles las distintas pantallas la primera de ellas los primeros que van a ver cuando enciendan el equipo luego aparece esta bienvenida donde tenemos que elegir el idioma en esta otra pantalla aparece la opción de instalar directamente el sistema operativo o usarlo en modo vivo luego nos invita a conectarnos a una red y luego nos pregunta sobre respecto del usuario si nos va a elegir entre nosotros o directamente un niño seguramente con mayor cantidad de controles parentales y acá viene la parte de clásico todo de todo dispositivo de Google que es este colocar la cuenta Google si para usar Chrome OS hay que tener una cuenta Google bien ahí comienza a cargar los datos de la cuenta y llegamos a esta parte donde nos pregunta si queremos sincronizar el dispositivo calculo que si uno va a usar una Chromebook y lo puede tener sincronizado con el teléfono móvil es muy útil bastante interesante yo en este caso no quiero no me interesa no me voy a quedar en el sistema operativo así que le puse que no luego nos pregunta si le damos permiso para recopilar datos de hardware por defecto está tildada esa opción yo la destildé y recomiendo que destilden eso porque si no siempre en segundo plano van a estar enviando información y mucho tráfico desde su equipo hacia los servidores de Google que además no tienen por qué saber eso pero bueno supuestamente es para mejorar el sistema recopilando toda esa información luego nos pregunta si queremos instalar el asistente de Google si lo queremos instalar luego nos pregunta si queremos activar el Hey Google si queremos darle permiso para que utilice la función de On Screen se llama la función de Google para en función de los datos que va analizando de nuestra pantalla después nos hace recomendaciones yo a todo eso le puse que no y nos pregunta si queremos activar el famoso Hey Google también puse que no no me interesa no me sirve y acá viene una parte interesante que nos permite elegir el tema del escritorio un tema claro un tema oscuro o un tema automático según seguramente la hora en la que se encuentre trabajando el equipo y continuamos hacia la pantalla final que es esto que están viendo ahí donde dice que ya podemos comenzar a usar bien amigos cromo es una vez que pasamos por todas esas pantallas nos encontramos con este escritorio lo primero que vamos a hacer con este escritorio es bueno mostrarles esto dice auto ocultar la estantería en Google Chrome o es flex le llama a esto estantería si ponemos así auto ocultar la estantería y abrimos el navegador de archivos se abre en pantalla completa pero si llevo el mouse no aparece si cierro ahí está es decir no aparece si hay una aplicación a pantalla completa lo cual es un comportamiento que no me no me agrada mucho y no hay muchas opciones mostrar la estantería siempre o auto ocultar tenemos para poner la posición en todos lados menos en la parte superior menos en la parte superior porque no el gestor de ventanas no conoce de este de reservar espacio en los bordes eso es algo bastante bastante digamos primitivo porque cualquier gestor de ventanas reconoce perfectamente eso en el caso de cromo es flex no entonces tenemos la opción de ponerlo abajo a la izquierda o a la derecha y luego vamos a cambiar el fondo de pantalla hacemos clic acá trae podemos ir a imágenes que tengamos en google fotos o bueno paisajes urbanos paisajes etcétera o muchos dibujos si vamos a ir a paisajes urbanos a ver qué qué hay y tiene muy lindas fotos muy pero muy lindas fotos hay que decirlo pero no cambia ahí está claro tiene que descargar la imagen me encanta esa esa imagen me encanta esa fotografía con tono sepia y monocromática me encanta así que vamos a dejar esa y vamos a poner tema oscuro porque el tema oscuro está muy bonito el tema oscuro digamos además de ser oscuro toma como color la paleta del wallpaper eso está muy bueno es decir como este wallpaper tiene una tonalidad marrón sepia fíjense la barra también adopta un color amarronado lo cual está muy bueno vamos a cerrar acá porque eso es todo lo que hay para mostrar ahí y que nos encontramos con un lanzador de aplicaciones dentro de este panel inferior un lanzador de aplicaciones y no podemos ver mucho porque todo lo que hay o lo único que hay son aplicaciones típicas de la set de aplicaciones de google si tenemos chrome tenemos gmail youtube playmobil playbooks el programita de archivos de android google meet google chat documentos hoja de cálculo de google es decir todo google y además estas aplicaciones son web apps es decir que técnicamente lo que se está ejecutando es chrome nada más y dentro de chrome por ejemplo si ustedes quieren abrir el calendario que está acá por ejemplo lo que se está abriendo es chrome pero que está ejecutando el calendario como como una web app esto lo mismo lo pueden hacer en linux en windows en mac es decir ustedes tienen chrome o cualquier navegador basado en chrome y hay los tres puntitos ponen instalar aplicación y lo que hace es instalar la página web como si fuera una aplicación nativa en realidad está encapsulando dentro de chrome esta aplicación con lo cual no hay mucho más para instalar además hay una diferencia muy grande entre chrome os y chrome os flex chrome os el sistema para las chromebooks viene con google play perdón play store instalado con lo cual yo puedo instalar aplicaciones de play store que sean compatibles con dispositivos de acuerdo al tamaño de la pantalla y demás pero puede instalar aplicaciones de la play store juegos etcétera en el dispositivo cromo es flex no no deja instalar la play store no viene con la posibilidad de hacerlo y lo único que podemos instalar es lo que viene en la web store de chrome del navegador o sea acá estas aplicaciones que ven acá que no son nada más que extensiones de chrome es decir muy 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 limitado luego tenemos una barra de tareas con lanzadores acá al medio una pequeña tipo bandeja del sistema donde hay algunas cositas como por ejemplo acá dice activar phone hub que es para conectar el teléfono insiste mucho con que se conecte el teléfono etcétera en controles multimedia y este como un lugarcito para archivar para dejar los archivos más usados ahí como anclados tenemos un calendario y tenemos este botón que es muy parecido yo lo vi muy parecido a lo que es la última versión de Genome Shell que tiene en un botón tiene todo integrado como ven acá tengo acceso a todo ese tipo de control del equipo apagado volumen etcétera me gustó que reconoció mi impresora que es bastante complicada apenas conecte el cable usb la reconoció en forma inmediata ese es un punto a favor pero bueno esto es como verán algo extremadamente limitado el gestor de archivos es el gestor de archivos de android muy limitado con acceso a google drive por supuesto acceso también a un reconoce los discos locales así que no hay mucho más no hay mucho más para ver podemos ver vista de iconos un listado etcétera no hay mucho más para ver de eso a las ventanas tiene un efecto snapping si yo las puedo arrastrar pero no no en el borde superior es decir acá no hay nada que pueda usarse el borde superior es decir no no se puede colocar el panel ni tampoco hace un snapping como para maximizar pero sí a ver ahí está así ahí está cuesta un poquito hay que hacer como una mucha fuerza y maximiza la ventana o hacia los costados y también borde derecho borde izquierdo y abajo no hace nada pero bueno tiene esa función de snapping es como una sombrita que aparece en los bordes es para redimensionar las ventanas también lo podemos hacer desde la esquina y como ven tiene se adapta a la ventana al contenido esto para que se adapte a los tamaños de los tamaños y a la disposición de las distintas las distintas ventanas las animaciones son muy muy suaves muy tranquila el sistema estéticamente es bonito pero bueno yo esto lo puedo lograr también con KDE y hasta con Genome con XFCE es decir esto a mí no es no alcanza para convencerme es un sistema muy limitado y el tema es que si me lo presentan como un sistema para equipos antiguos y yo en GNU Linux tengo body Linux tengo Bunsen Labs obtengo muchísima mayor cantidad de funciones que esto esto es muy limitado así que vamos a las conclusiones bueno amigos vídeo cortísimo sistema operativo ultra pero recontra recortado de funciones un sistema operativo muy básico para estuve pensando antes de grabar esta digamos esta conclusión final que está bueno para gente por ejemplo los adultos mayores para ellos está buenísimo porque es simplificar las tareas del ordenador o quizás también para niños aunque en realidad ahí tengo mis reparos porque yo he probado y tengo la experiencia de que mis hijos siendo muy chiquitos aprendieron a usar GNU Linux antes que Windows y nunca tuvieron un problema cuando uno no viene con el preconcepto de que la informática es solamente Windows cuando uno aprende a usar otras cosas de forma natural se dan cuenta que es mucho más simple pero bueno quizás para los adultos mayores los niños este es un sistema bastante simple y bastante limitado si solamente pueden ingresar a revisar una página web a leer noticias entrar a youtube editar con google docs algunas cosas no muy no muy a profundidad por supuesto y bueno no mucho más que eso así que bueno eso fue todo amigos quiero despedirme agradecer a los nuevos suscriptores a los que no se suscribieron suscríbanse le ponen a la campanita es gratis y me ayuda muchísimo a seguir haciendo este trabajo así que me despido hasta el próximo vídeo chau